Una voz bella Quien la tuviera Para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Como un guijarro que se despeña Rueda mi copla, sueño hay herida Yo soy arisco como tus breñas Y así te siento, tierra querida Yo soy arisco como tus breñas Y así te siento, tierra querida Andaré por los cerros Selvas y pampas toda la vida Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Me dan sus fuegos cálidos hondas Me dan su fuerza bravos pamperos Y en el misterio de las quebradas Paga la sombra de mis abuelos Y en el misterio de las quebradas Paga la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte, tierra querida Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte, tierra querida Andaré por los cerros Selvas y pampas toda la vida Arrimándole coplas Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Es una verdadera fortuna Esto de poderle cantar Abierta y libremente A la tierra querida Y utilizando El talento y el espíritu De nuestros músicos Y esta selva de guitarra Que puebla nuestra patria Que mejor que ponerla al servicio De esta cosa imponderable Y sagrada que llamamos La Argentina Sonora montella De esta cosa imponderable Y la Argentina Y la Argentina